Música Llevo muy poco tiempo dirigiendo la banda, llevo solamente 5 meses y medio pero realmente es un tremendo reto desde todo punto de vista musicalmente tienes que enfrentarte a obras de carácter universal de diferentes estilos, de diferentes géneros lo mismo música norteamericana, que sudamericana, que europea, que cubana es un repertorio bien complejo, con un formato muy grande, de muchos instrumentos y por otra parte es una agrupación que tiene muchísimos músicos y entonces es difícil lidiar con todos los problemas, con la cotidianidad pero es un reto que me encanta y ahí estoy tratando de sacar adelante mi proyecto, en este caso como director de banda La banda de conciertos fue creada con el fin de hacer rescate en la ciudad de la música de los compositores de la ciudad y de la música internacional de distintos géneros y distintas épocas por ellas han pasado grandes figuras que forman parte de otras agrupaciones como la banda provincial de conciertos, la sinfónica nacional y algunos que no están en el país pero que formaron parte de nuestra banda y ahora nos estamos nutriendo con nuevas generaciones de músicos que son graduados de la Escuela Nacional de Arte Han sido un apoyo, por lo menos en mi carrera, incondicional yo me he apoyado mucho en ellos me han ayudado muchísimo a crecer como músico, como profesional siempre nos han brindado su apoyo, su ayuda, su experiencia sin interesarnos nada, sin interesar un centavo siquiera siempre nos han ofrecido buenos consejos, como afinar más, como tocar mejor como tener mejor sonoridad, como desarrollar habilidades en el instrumento y por lo menos desde mi punto de vista no tengo quejar alguna de ellas La enseñanza de la banda es increíble porque tú tocas todo tipo de repertorio y empleas lo que estudiaste en el trabajo entonces siempre hay obras nuevas que te van dando otro tipo de experiencia y es muy versátil, entonces cuando vas a hacer otro trabajo te es más fácil porque tienes una base tienes una base, lo que es la parte de la lectura lo que es la parte de la improvisación también porque tenemos que hacer, y de los solos que son cosas bastante diferentes y me gustan Yo pienso que la banda tiene un papel fundamentalísima en lo que es la ampliación de la cultura de la ciudad porque como hay tantas corrientes actualmente nosotros tratamos de ir insertando en el público joven este repertorio que te estoy diciendo internacional nacional de música de concierto y música de cámara concierto y música de concierto y música de concierto